Noches de longos silencios Oscuros deseos de amor Soledad, envuelta en caretas Irrepetible condición Sigo tus pasos que no siguen mi camino Entonces, desgraciadamente Me encuentro con mi autismo De cosas inertes Dessa perpetua angustia Violando mi imaginación Sin fin Dolores Ahogados Ahogados Que entrincado labirinto Tendremos Tendremos Otros miliedades Tendremos 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 Amor Soledad Soledad Envolta en caretas Irrepetible condición Sin fin Sin fin Sin fin Consello Push Perdón Gracias por ver el video.